Hola, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo, listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. Una de las cosas que no quieren que sepamos es la lucha frontal que está dando el gobierno contra la corrupción, incluyendo contra algunos corruptos que están o estaban infiltrados en la administración pública, incluso en cargos jerárquicamente importantes. Y es evidente que Nicolás Maduro ha dado orden de perseguir este flagelo que tanto daño hace al país, que tanto perjudica al ciudadano, que tanto complica la administración pública, porque el corrupto sabe que su negocio es que las cosas sean difíciles, que hacer un trámite simple y elemental requiera 52.000 visitas, porque la gente, justificadamente, explicablemente, termina cansándose y prefiere pagar a quien se encarga luego de realizar los trámites. Por eso, cuando nosotros vemos que en un organismo complican los trámites, juren que ahí tienen uno o muchos ladrones adentro. Por eso, fue muy satisfactorio ver esposado a un alto cargo de Indepavis y la remoción de las autoridades de ese organismo, no necesariamente metidas en la corrupción, pero que en todo caso su obligación era saber y no sabían. Porque en el caso de Indepavis la corrupción tiene forma de extorsión y la extorsión es bastante fácil de detectarlo, porque en algún momento extorsionan a alguien que tiene un primo, que su vecino es amigo de, y eso permite que se efectúe la denuncia, que le monten la trampa, y cuando el gobierno tiene interés en erradicar ese flagelo, la cosa va en serio y termina en casos como este. No es grato, no es nada grato saber que una persona, que no es un ampón común, es un ampón de otra naturaleza, va a dar con sus huesos a la cárcel. Esto de verdad que no da satisfacción, sino en el sentido de lo que se evita. Eso es como cuando le dan su merecido a un delincuente, a un atracador. Uno no se alegra porque le hayan dado su merecido, uno se alegra por las vidas que se van a salvar con la desaparición de una lacra. No es la pérdida de una vida, es que se salvan muchas otras. Y lo mismo ocurre cuando se encarcela a un corrupto. Pobrecito, lo que le espera. Pero, 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 estas cosas hay que difundirlas, la gente tiene que saberlo, y el corrupto, el que tiene ganas de robar, que sepa que corre un riesgo importante. Que el que delinque sea un delincuente de cuello blanco, o de los más frecuentes, que sepa que se está arriesgando, y que se está arriesgando mucho, que el castigo es severísimo. Y esperemos que no ocurra que una persona acusada de corrupción, como es el caso de la esposa de Julio Montoya, la señora Perozo, no pague cárcel, porque aquí hicimos una de esas normas tan sabias que hace que las penas de menos de siete, ocho años de cárcel, no se paguen, sino que pongan algún otro tipo de sanción. Es decir, que ahí no hay un escarmiento, no hay la cosa ejemplar, y el que roba dinero público, tiene que pagarlo, y pagarlo bien caro. Por cierto, que el Montoya no mostró el audio de Mario Silva que había prometido, debe ser que no lo tiene listo aún, que no lo terminó de montar. No me extrañaría, porque con lo flojo que es ese sujeto, que para lo único que es rápido y hábil es para mover los dedos, a lo mejor se le olvidó terminar el montaje. Así que vamos a ver si en los próximos días nos lo presentan. Pero en todo caso, la lucha contra la corrupción se está dando. La lucha contra la impunidad se está dando. Por ejemplo, en el caso de los asesinatos del 15 de abril, de esa gente que salió a drenar la rechera de acuerdo a las órdenes, y en los grupos que había organizado el candidato derrotado, Enrique Capriles, hay ya varios presos, presos, los homicidas están presos, casi todos. Lamentablemente, les dieron medidas sustitutivas a los traidores a la patria que quemaron CDI, que agredieron a las personas. Inexplicablemente están libres y seguramente les van a dejar que los casos prescriban, que no los obligan a ir a juicio, a acudir al tribunal, a presentarse, todas esas cosas que ya que no se les encarcela, que por lo menos tengan que pasar por el calvario burocrático. Curiosamente, el caso que parecía más fácil de resolver, que es el de los dos asesinatos perpetrados con un camión, un camión que arrolló a un grupo de chavistas y luego, por si esto no era suficiente, retrocedió y volvió a pasar por encima de los cuerpos. Este caso todavía no está resuelto, ni se sabe quién o quiénes fueron los asesinos y mucho menos han sido capturados. Inexplicable. ¿A quién habrán sobornado? Para que los cuerpos de seguridad no hayan encontrado a los responsables de un crimen fácil. Los camiones dejan muchas huellas. Los camiones no son muchos. Siempre hay personas que los ven. Aunque no tomen la placa, describen el vehículo. Eso no es muy difícil. Yo me imagino que han debido bajarse, pero bien, con alguna autoridad para lograr que hasta ahora ese crimen horrendo esté impune. Cosa que es muy lamentable porque vemos que el gobierno está actuando con mucha seriedad para romper esa perniciosa costumbre de la impunidad. Hablando de impunidad, varias veces nos hemos referido al caso del guiso de Bobo Man que le robó a Alfredo Peña y se enriqueció ilícitamente. Actuó como testaferro de un funcionario corrupto. Bueno, la juez Dayana Sevilla Jiménez muy diligentemente el pasado 3 de junio envió al Ministerio Público el oficio señalando que había detectado la comisión del delito de enriquecimiento ilícito presuntamente por parte de Alfredo Peña y de su testaferro Miguel Enrique Otero Bobo Man. Hoy el equipo de producción de este programa se dedicó a averiguar en el Ministerio Público quién era el fiscal al que se le había asignado el caso el caso del delito de enriquecimiento ilícito de Miguel Enrique Otero porque Alfredo Peña está en Estados Unidos allí tiene asilo político y en consecuencia no va a ser tan fácil enjuiciarlo como a Bobo Man que todavía no ha pegado la espantá que todavía no se ha ido a la chivera política latinoamericana es decir todavía no ha salido huyendo a Miami y por cierto que hay familiares de Bobo Man que tienen responsabilidad al menos penal en este caso de enriquecimiento ilícito ahí ha habido acciones en fraude de acreedores que Bobo Man con la torpeza que lo caracteriza involucró sin duda involuntariamente a su familia pero lo cierto es que fue imposible averiguar en la fiscalía general quien era el funcionario a cargo de este caso se llamó a varias personas incluyendo obviamente a las personas que tienen que saber y que tienen que informar negaron la información es decir no es que negaron la información es que todavía no han nombrado ese fiscal eso es lo que se colige de la forma evasiva en que los funcionarios del ministerio público trataron de guaralearnos y negarnos la información increíble fue el 3 de junio cuando el ministerio público recibió el oficio han pasado nueve días nueve días que están buscando que prescriba el caso es insólito que en una época en que el gobierno está dispuesto y está trabajando para acabar con la impunidad y con la corrupción y que en el ministerio público se tomen a la ligera un caso de estos donde el patrimonio de la república sufrió un robo de 3 millones y medio de dólares no estamos hablando de conchas de ajo 3 millones y medio de dólares eso es mucho pero mucho real siguiendo con el tema de la corrupción entre ayer y hoy cinco personas me han abordado quejándose de la corrupción en el instituto venezolano de los seguros sociales donde no queda otra que reconocer que la corrupción da por el pecho la corrupción da por el pecho y eso explica que en el lapso de unas pocas horas tantas personas se dirijan a mí para hacer la denuncia o buscando que yo les ayude yo lamentablemente no puedo ayudarlos en esto pero son personas que me dicen que están tramitando pensiones jubilaciones y le ponen unos requisitos o por el contrario le reciben los papeles y nunca obtienen respuestas la seguridad social para las personas que llegan a una edad en la que ya no están en condiciones de trabajar era la niña de los ojos de Hugo Chávez Frías era uno de los temas que le quitaban el sueño y que desvelaban al desaparecido presidente qué esfuerzo no hizo Chávez para lograr que hubiera dinero con que pagar esas pensiones y que hoy cobren a tiempo los jubilados que reciben antes incluso del vencimiento del fin del mes ya están recibiendo su pensión equivalente a un salario mínimo pero resulta que los corruptos están actuando en todo el país en todas las cajas regionales y como es lógico para que la gente busque y pague el soborno tienen que hacerle difícil el trámite normal allí a alguien algún depravado corrupto se le ocurrió casos como el que me contaron hoy tres personas que le exigen la planilla de la empresa donde trabajó los últimos cinco años creo que me dijeron que la planilla era la número catorce cien imagínense ustedes que cosa perversa del burócrata maligno y ladrón que puso ese requisito la persona va tiene en el registro que está computarizado las cotizaciones más que suficientes para gozar del derecho a jubilarse ah pero tiene que llevar esa planilla que a veces la empresa se niega a entregarla o como me contaba una señora que estaba tramitando la jubilación del esposo que tiene una enfermedad grave un enfisema eso que ahora llaman EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica que la empresa donde trabajó sus últimos años de de vida laboral activa la empresa quebró la empresa desapareció fíjense ustedes como hace por ejemplo alguien que haya trabajado en Biasa que desapareció y que los delincuentes que la manejaban los mismos delincuentes que la juez Chely Bravo dejó libres no sabemos si la inspectoría de tribunales está investigando a esta honorable juez ahora que hay lucha contra la corrupción pero como hace un trabajador de Biasa para buscar esa planilla si los delincuentes hasta quemaron archivos de trabajadores como hacen así que es realmente lamentable y doloroso que en la niña de los ojos del presidente Chávez como es la seguridad social para los jubilados la corrupción esté galopando y que el soborno ha subido en cuestión de menos de un año de 8 millones a 18 millones que es lo que hay que pagar para que salga la pensión y si no es dificilísimo es un milagro que salga porque lógico si salen las pensiones no van al seguro ¿quién habrá sido el canalla burócrata que inventó eso de pedir planillas cuando en los mismos registros del seguro social figuran las cotizaciones ¿para qué carrizo quieren las planillas? así trabajan los corruptos vamos a un corte enseguida estaremos de regreso hablando de corruptos los ladrones siempre se comportan igual ¿cuántas veces no vemos en la prensa en los medios que unos malandros se matan entre sí porque pelearon repartiéndose el botín eso es una noticia común tan común es que ya muchas veces ni se reseña en los medios porque entre malandros lo normal es que se roben en este momento hay una pelea a muerte pero a muerte en las filas escuálidas primero justicia está haciendo caída y mesa limpia en su plan en su proyecto de eliminar o reducir a una cosa meramente marginal al resto de los partidos políticos antichavistas la pelea más dura es obviamente entre primero justicia contra acción democrática y un nuevo adeco porque COPEI virtualmente ya no existe proyecto carabobo está liquidado se quedaron sin chequeras y además tienen en carabobo unas peleas internas con otros grupos escuálidos que definitivamente los neutraliza y primero justicia está logrando su proyecto de convertirse en la fuerza hegemónica del antichavismo ¿cuál es el problema que tienen? ¿cuál es el obstáculo que tienen? un nuevo adeco en el estado Zulia un nuevo adeco aspiró a transformarse en un partido nacional no lo logró pero entonces se dedicó a convertirse en el partido poderoso del Zulia y primero justicia está tratando de quitarle esa entidad porque primero justicia a sus enemigos no les deja ni los ojos para que lloren escuchen ustedes de lo que dice este muchacho y con respecto a la candidatura unitaria Maracaibo ya escuchó lo que dijo la mesa de la unidad democrática pero ahora necesitamos que la mesa de la unidad democrática escuche lo que está diciendo Maracaibo un candidato que sea del pueblo debe ser elegido por el pueblo por eso hoy le propongo a la mesa de la unidad democrática que celebremos unas elecciones primarias para el 10 días para la alcaldía de su momento para el país bueno la mesa de la unidad había celebrado un acuerdo por el cual Evelyn Trejo la esposa de Manuel Rosales actual alcaldesa de Maracaibo iba a repetir como candidata este muchacho Guanipa el hijo de un dirigente copellano creo que ya desaparecido Guanipa Matos es el verdadero Maivá es peor que Julio Borges Manuel Rosales y Pablo Pérez y Evelyn Trejo lo han psiquitrillado tres veces tres veces tenía la candidatura a la alcaldía de Maracaibo y las tres veces lo tumbaron ahora lleva el apoyo de todo primero justicia en su plan para quitarle a un nuevo adeco la única chequerota que les queda la única chequera grande que es la alcaldía de Maracaibo por cierto que aquí cabe preguntarse para quién va a jugar Alfonso Mariquina el camarada Mariquina para qué bando va a jugar para el de primero justicia o para un nuevo adeco y él es secretario general de ese partido para quién va a jugar porque él le debe un favor a un nuevo adeco perdón a primero justicia primero justicia psiquitrilló también a Yongo a Yongo y Coechea y la candidatura a diputado que le tocaba a Yongo se la quitaron y se la dieron a Mariquina a lo mejor eso explica que Mariquina ahora le esté haciendo el juego a Juan Carlos Caldera defendiéndolo y expulsando a quienes tuvieron algo que ver en los guisos de Caldera y en que se reportara que se hicieran públicos esos guisos porque Caldera sale diciendo que le montaron una trampa lo cual en política tiende en trampa pero la realidad es que él fue a buscar los reales a casa de Wilmer Ruperti y los agarraba con pasión con lujuria y entonces dice no me montaron una trampa le montaron una trampa porque es un ladrón pero lo cierto y volviendo al tema de la alcaldía de Maracaibo cabe preguntarse mariquina para quien va a jugar para su partido para un nuevo ADECO o va a jugar a favor de Juan Pablo Guanipa el siempre abortado candidato alcalde porque la MUT llegó a ese acuerdo en Maracaibo no hacemos primaria la candidata a la reelección va a ser Evelyn Trejo pero ahora Caprilito se da cuenta que no les puede dejar esa chequerota y prefieren rasparla y saben además que esa es una alcaldía que ahora la va a ganar el chavismo la va a ganar el chavismo porque el chavismo viene de barrera en el Zulia Arias Cárdenas le aplastó a Pablo Pérez y a Manuel Rosales y en consecuencia la principal ciudad de ese estado va a pasar a manos del chavismo como debe ser tendrá por fin la capital Zuliana un gobierno local de calidad y no el desgobierno de esta señora Trejo que eso sí ha salido multimillonaria ella y su marido son los mismos que vivieron ella vive todavía en la mansión más lujosa del estado Zulia allí al ladito entre el hotel del lago y el club náutico imagínense ustedes una mansión gigantesca ostentosa de un mal gusto adeco pero que vale varios millones de dólares así que vemos una pelea ataconazo por la candidatura a la alcaldía de Maracaibo a primero justicia no le importa si Guanipa gana o no esa alcaldía para ello lo que es vital es que Evelyn Trejo un nuevo adeco no tenga esa chequera ellos saben que lo tienen todo muy cuesta arriba que todo apunta a que ahí va a ganar el chavismo y si ellos tienen que dividir lo van a hacer porque lo que no les cuadra en los planes hegemónicos de Capriles es que esta señora y el partido al que pertenece tenga la chequera grandota de la alcaldía de Maracaibo hay otro otro tema extraño curioso un poquito repugnante que es el del conflicto que están montando los rectores de las universidades conflicto por dinero pero no por dinero para que los profesores ganen más o para que haya más recursos para la investigación no recursos para robárselos para que los maldonados sigan desvalijando la universidad de Carabobo para que la señora García Márquez alias García Arocha siga siendo la proveedora de todos los artículos de la UCB y especialmente de su facultad de odontología y nunca falta canallitas de esos que se dicen dirigentes estudiantiles que se prestan para estas vagabunderías porque ellos son cómplices cómplices necesarios para estas cosas vean como actúan estos fascinerosos de la universidad central de venezuela y de la universidad simón bolívar que han decidido tomar y trancar la autopista francisco fajardo a este punto para protestar y exigir las mejoras presupuestarias y salariales recordemos que los profesores de las universidades públicas del país se encuentran en paro indefinido en exigencia a un aumento salarial y en el marco de estas acciones de calles pues hoy los estudiantes han decidido realizar una manifestación pacífica donde como les comentábamos un grupo se encuentra a esta hora hace aproximadamente 10 minutos los estudiantes bajaron por el distribuidor altamira y cerraron ambas vías de la autopista francisco fajardo en este punto este movimiento estudiantil seguirá en la calle seguirá ejerciendo su derecho y vamos a seguir exigiendo que el ministro atienda las necesidades ¿qué es lo que pretenden hacer ustedes en el día de hoy acá en la hora el camino vamos a trancar a francisco fajardo ese gordito es una piltrafa ese Juan Requesens es un aberrado ese cobarde sale por ejemplo hablándole golpeado a los policías porque saben que en la actualidad la policía no actúa como actuaba cuando ellos cuando los ampones como él eran gobierno en la cuarta los estudiantes no hacían eso a una piltrafa como Juan Requesens se le ocurre hablarle así a un policía de la cuarta república y todavía le estarían dando le hubieran dado hasta que se les descose el rolo o hasta que se le dobla la peinilla y anda amenazando con el chantaje politiquero porque ese gordo lo que da es asco lo que da es asco como da asco todo joven reaccionario un muchacho de esa edad no puede ser punto fijista no puede ser cuarto republicano eso es repulsivo y vean ustedes el contubernio entre esas mafias profesorales los delincuentes que controlan las asociaciones de profesores los rectores y el resto de las autoridades universitarias y la mafia estudiantil apéndices de primero justicia que van al chantaje a trancar la ciudad prevalidos del clima de impunidad que hace que cuatro gatos ustedes vieron eran cuatro gatos con perdón de los gatos que son animales respetables y ellos lo que eran eran cuatro hienas trancando la autopista la arteria fundamental de la ciudad y donde van a hacerlo no lo hacen en la universidad van a hacerlo a Altamira para tener allá la protección de la policía de Graterón la policía de Leopoldo López eso es absolutamente inadmisible la lucha contra la corrupción y contra la impunidad tiene que incluir acabar con los guarimberos al precio que sea al costo que sea no puede ser que un guiñapo como este tranque Caracas a cuenta de que a cuenta de que las autoridades no son capaces de restablecer el tránsito el libre desempeño de la gente a cuenta de que este guiñapo va a impedir que los ciudadanos ejerzan el derecho a transitar libremente yo creo que el ministerio público debería leer el artículo 357 del código penal que establece pena de prisión para todo aquel que coloque obstáculos de cualquier tipo para cerrar las vías de comunicación como por lo visto en el ministerio público no conocen este artículo es el 357 entonces tienen que agarrar al gordito y a sus cómplices ponerle los ganchos y llevárselo preso porque fíjense ustedes que esa piltrafa el mantecoso este sale diciendo que ellos van a trancar la fajardo no es que dicen que van a ejercer el derecho a la protesta que es un derecho que todo el ciudadano tiene y pueden manifestar lo que no pueden es deliberadamente trancar una vía de comunicación así que a este muchacho adiposo y vicioso tienen que aplicarle lo que dice la ley lo que dice el artículo 357 del código penal más nada vamos ahora a una pausa enseguida estaremos de regreso ahí estábamos viendo ahora a esa joyita que es Juan Rendón alias JJ ese guiñapo de la política ese sujeto que se caracterizó por chuparle las medias a Diego Arria que hay que ser bien arrastrado para que un personaje de la picaresca un verdadero delincuente como Diego Arria un ladrón que se robó hasta un reloj que estaba en Vistalegre en la calle un reloj de la época de Guzmán y el tipejo ese se lo robó bueno ese era el mentor político de Rendón y Rendón está trabajando ustedes vean cuál es la ralea de Capriles que anda jugando al rumor a hablar de devaluación a todas las cosas sucias que pueden pasar por su sucia alma lo andan regando como locos esa es la estrategia de un sujeto que pretende ser presidente quién puede votar por un sujeto de tan baja estofa como Capriles un sujeto que se deja asesorar por Rendón y por cierto hablando de personajes siniestros no crean que aquí en Venezuela tenemos el monopolio de los corruptos de los ladrones de los políticos fariseos vean lo que está ocurriendo en Grecia los cerca de dos mil seiscientos cincuenta y seis trabajadores que quedarán sin empleo fueron apoyados por el resto de periodistas del país que se declararon en huelga y salieron a protestar según el presidente de la asociación de redactores de periódicos de Atenas desde las seis de la mañana hora local ningún canal ni radio emite noticias en la nación los comunicadores del canal estatal earth permanecen atrincherados en un edificio de la estación desde donde retaron al gobierno y comenzaron a emitir sus noticias por internet las autoridades afirmaron que planean cerrar por unos para volver a lanzar una televisión pública con un nuevo proyecto vean vean ustedes y donde se habrá metido el capo de reporteros sin frontera el tal el tal menard agente de la CIA donde estará los guachimanes de los derechos humanos donde estará José Miguel Vivanco donde estarán las lacras que controlan el sindicato de los trabajadores de la prensa y el colegio nacional de periodistas donde está la CIP ante el cierre de medios de comunicación por parte de los delincuentes que gobiernan en Grecia bueno que gobiernan es un decir los peleles que tiene Angela Merkel la canciller alemana la canciller del cuarto Reich que es quien realmente le da las órdenes al gobiernito griego la señora Merkel que es una delincuente que es una ladrona que es una derechista rapaz cuyo embajador anda en Venezuela metido en cosas sucias financiando y dándole plata al Capriles y a otros bandidos similares la señora Merkel en los años que lleva desgobernando Alemania ha logrado que los salarios reales de los trabajadores disminuyan en algo más del 15% esa es su política ese es el milagro el nuevo milagro económico alemán milagro que consiste en despojar a los trabajadores del salario digno y encima esta señora que se ha erigido en el árbitro en la dictadora de Europa le dice a los paisitos como Grecia que bueno que cierren los medios de comunicación del Estado porque tienen que ahorrar dinero y entonces votan a 2600 periodistas que no tienen la menor esperanza de conseguir empleo en medio de la crisis que hay y por supuesto todos esos grupos que asalariados defienden la supuesta libertad de expresión eso no dicen nada porque lo ordenó Angela Merkel y eso que llaman la troika que no es sino la señora Merkel la dictadora de Europa la Führer del cuarto Reich alemán vean vean porque eso es la derecha eso es capriles vean lo que hacen los canallas que gobiernan en Portugal que gobiernan en España que gobiernan en Alemania lo único que han hecho es tomar medidas que perjudican a los trabajadores reducen las pensiones elevan la edad de jubilación que dentro de poco en Europa para jubilarse habrá que demostrar que se tiene al menos 10 años de muerto porque al paso que van la jubilación va a ser después de los 70 años reducen sueldos despiden empleados abaratan el despido el Rajoy promovió una ley que llaman reforma laboral para flexibilizar el mercado laboral que hace que el patrono pueda votar a los trabajadores baratico ya no tiene que darles una indemnización esa es la derecha esa es la gente de primero justicia los equivalentes los panitas de primero justicia los que le dan dinero a primero justicia la gente que odia a los trabajadores que les molesta que los trabajadores lleven zapatos porque deberían en su criterio de andar en alpargatas como decía aquí Rafael Caldera Rafael Caldera la joven lo dijo luego claro aprendió a callarse lo que pensaba y hacer demagogia pero la derecha es la misma en todas partes la derecha odia odia al trabajador odia al jubilado odia a todo el que no es rico lo ven como seres inferiores en el caso nuestro además tiene un tinte racista en el de Europa también la señora Merkel desprecia a todos los europeos meridionales a los griegos a los españoles a los italianos a los portugueses hasta a los franceses los mira por encima del hombro porque para ella deben ser razas inferiores que deberían ir al crematorio porque esa es la mentalidad de la derecha y aquí esta gente de primero justicia odia a los trabajadores entre otras cosas por cuestiones raciales vean ustedes la dirigencia de primera justicia a que ahí no ven sino muchachos de género masculino perdón de sexo masculino son hombres aunque no ejerzan catiritos donde ustedes vean la cúpula de primero justicia y no verán un moreno un indio no allí son todos catires ¿por qué será? ¿por qué será? ese es el racismo que caracteriza a la derecha y los escucharan ustedes hablar en privado para que vean las cosas que dicen ¿cómo consideran chusma a todos los que no son como ellos? por eso les va como les va porque aunque quieran disimularlo se les sale el racismo por los poros el racismo y el clasismo ellos sí que practican el odio de clases la lucha de clases exacerbada de ricos contra pobres bueno se nos terminó el tiempo así que lo que me queda es despedirme de ustedes hasta mañana la lucha la lucha la lucha Gracias por ver el video.